Hola chicas, bienvenidos a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados bonitos, juveniles y a la moda. Si tú andas buscando ideas para inspirarte, este video es para ti. Comenzamos. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer unos peinaditos súper súper fáciles que puedes utilizar para tu día a día y también combinarlos con tu cubrebocas favorito. Ahora vamos a ver el siguiente peinadito con dos moñitos o cebollitas en la parte de atrás. La verdad este queda muy bonito y sobre todo es un peinado muy cómodo y muy fácil de hacer. También puedes utilizar esta segunda opción con una pañoleta y meter las puntitas en tu cubrebocas. Y de esta forma vas a lucir un peinadito súper súper lindo con cabello suelto. Como pueden ver chicas, hay muchas opciones donde pueden combinar el mismo cubrebocas con diferentes outfits y también diferente peinado. Aquí el truquito está en saber cómo sacarle el mayor provecho. Estos peinados chicas son casi casi universales por llamarlos así, ya que como puedes ver lo puedes utilizar si tienes tu cabello corto, largo o mediano. Y lo más interesante chicas es que estos peinados los puedes utilizar para tu día a día, ya que no te tomarán más de tres minutos en hacerlos. También los puedes utilizar para ir a la escuela, para ir a estudiar, en fin a estos peinados los puedes sacar doble uso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!